Muy buenas tardes para todos, agradecemos inmensamente su puntualidad y sobre todo su paciencia para este evento, es importante para todos nosotros, es importante para la universidad, importante para el taller de poesía dirigido por el profesor Rafael del Castillo, que en este momento se encuentra en España, invitado muy especial a un evento cultural y pues agradezco inmensamente su presencia, vamos a dar inicio con el evento, tenemos unos invitados muy especiales para que ustedes tengan la posibilidad de dialogar con ellos. Entonces, gracias. Bueno, buenas tardes ya, casi noches a todas, a todos. Me presento, mi nombre es Diego García, este año estoy coordinando la gestión del Programa de Cultura de la Universidad Pedagógica, el Programa de Cultura es como uno de los ejes que componen como las diferentes ejes de trabajo de la Subdirección de Bienestar Universitario, como la importancia por la que menciono en este momento al Programa de Cultura, es porque el taller de poesía hace parte de uno de los talleres que componen la oferta formativa del Programa de Cultura, un taller que tiene un histórico bien grande, que tiene varios años como desarrollando sus trabajos en la universidad y una de las cosas más importantes pues es que viene siendo orientado por el profesor Rafael del Castillo, que viene articulado con los festivales internacionales de poesía de Bogotá, que tiene unos vínculos estrechos con la red de talleres de escritura del Ministerio de Cultura, entonces siento y considero que es importante como tener esto como precedente. Digamos que este evento del día de hoy, este conversatorio que se denomina La importancia de la poesía en el ámbito universitario, está en el marco de otro evento que también estamos tratando de recuperar en términos de regularidad, de importancia y de calidad, que es los cafés con letras, que son sesiones de lectura de poesía, en donde se comparte un café y en donde por supuesto lo ideal es como tener unos invitados, en donde de una u otra manera ponemos como sobre la mesa y a dialogar los discursos, la producción poética de los estudiantes, egresados, funcionarios, docentes que hacen parte del taller de poesía. Antes de iniciar, pues ya como les decía el maestro Leonardo, el profesor Rafael del Castillo en este momento se encuentra en España, el subdirector de Bienestar Universitario que ha apoyado también, por supuesto, el periódico que se va a presentar el día de hoy, pero que también apoya profundamente este espacio, no pudo estar el día de hoy, tiene algunos inconvenientes familiares, falleció su padre, pero entonces desde su ausencia les hace un saludo de bienvenida, de invitación a que estos espacios sigan un poco en la práctica, en el ejercicio universitario. No siendo más, pues yo los dejo con Andrés Céspedes, tenemos pensado para hoy, como les digo, pues hacer este café con letras, ahorita nos tomamos un tintico y vamos charlando y hay algo muy importante el día de hoy y es el lanzamiento del tercer número del periódico universitario de poesía, Aldabón y otras artes, un periódico que tiene también, digamos, un histórico bien interesante desde la antigua gestión cultural o conocida como extensión cultural y que en este año, pues gracias a la gestión de Andrés Céspedes, pues se hace posible la publicación de este número y pues ya los dejo con Andrés para que ustedes conozcan los contenidos del periódico que por supuesto ahorita todos ustedes van a tener la posibilidad de tener en sus manos. Buenas tardes, bueno, como decía Diego, mi nombre es Andrés Céspedes, en primer lugar les doy las gracias a todos por su asistencia. La idea, como decía Diego, es lanzar el periódico universitario y de otras artes, de poesía y otras artes, Aldabón, este en el tercer número y pues quiero brevemente comentarles, hablarles sobre estos históricos de los que hablaba Diego, así como de los contenidos para este, nuestro tercer número y un adelanto de lo que sería más o menos el cuarto número y cómo está estructurado el proyecto y en sí pues el periódico. Este periódico nace en el año 2009 en el taller de poesía de la Universidad Pedagógica Nacional, nace a la par con las Jornadas Universitarias de Poesía Ciudad de Bogotá, evento que llega este año a su novena edición y nace como un proyecto complementario de las Jornadas Universitarias de Poesía, pero pues con la pequeña dificultad que en el segundo número pues por los cambios normales de las administraciones, de las universidades y en cierta forma también porque perdimos un poco de cohesión como taller de poesía, pues perdimos el apoyo y quedamos en el segundo número. Las Jornadas Universitarias de Poesía se siguieron haciendo y en un momento dado pues yo me di cuenta ya como monitor de taller de poesía años después que el periódico pues se había quedado allí, que era una buena idea volver a lanzarlo, a relanzarlo y digamos que me asocié con algunos compañeros ex-talleristas egresados hoy en día y también con estudiantes de otras universidades, digamos como de la Sergio Arbolea Nacional y logramos sacar adelante el periódico. Ya conservando propiamente la estructura inicial que nos propusimos, es una estructura que está pensada por secciones y estas secciones, aparte de las secciones normales que puede tener un periódico normal, es decir, el editorial, las noticias, tenemos propiamente ya las secciones que son propias de un periódico literario, en este caso de poesía, tenemos la sección de ensayo que se estructura con tres ensayos por número, dos ensayos que son escritos por nuevos poetas, nuevas voces literarias y un ensayo que siempre hemos querido dedicar a un maestro, esa sección a un ensayo de un poeta de larga trayectoria. Tenemos también la sección, la antología, la hemos querido denominar circuito universitario de poesía, es una antología que hacemos por convocatoria, mandamos la convocatoria a universidades y recibimos los textos, así mismo los seleccionamos, textos de estudiantes, docentes, egresados, es básicamente las personas que pueden participar en ella y así construimos pues la convocatoria circuito universitario de poesía que busca básicamente promover la poesía al interior de la academia y pues propiamente la poesía que se está escribiendo al interior de las facultades de literatura, de sociología y en general del campo de las humanidades en las diferentes universidades. Tenemos también la sección entrevista que en números anteriores tuvo como invitado especial el poeta Fredici Kangana a propósito de la poesía étnica que ha cobrado mucha vigencia actualmente y ya en este número pues le hacemos una entrevista al poeta Fernando Linero que está aquí presente con nosotros, poeta homenajeado por el Festival Internacional de Poesía de Bogotá en su edición anterior a la que acaba de pasar. Y pues para terminar tenemos secciones ya propiamente de promoción de poetas nuevos y a través de publicaciones, entonces tenemos una sección que se llama la Casa de Poesía con Z Casa, que es propiamente las publicaciones que están saliendo actualmente, que están propiamente en el tema de las novedades literarias, en el tema de la poesía y una sección adicional que es la sección de eventos, es la sección que se dedica a cubrir eventos propiamente en el ámbito capitalino y en este número pues tenemos a las jornadas universitarias de poesía pero pues hemos tenido también el Festival Internacional de Poesía de Bogotá y buscamos promover los eventos que estén digamos en marcha durante todo el año. Entonces pues muchachos quedan invitados a publicar tanto ensayo como poesía, aquellos chicos que tengan un trabajo de ensayo y que crean que ya es conveniente publicarlo, visibilizar ese trabajo, pues este periódico está hecho para eso con digamos alguna prioridad. Yo soy egresado de la Universidad Pedagógica y pues la Universidad Pedagógica pues claro que tiene una prioridad mayor en esta antología y también en la sección de ensayo. Entonces yo muchachos pues los dejo con nuestros poetas invitados, el maestro William Ospina, próximo poeta a entrevistar en el periódico, Aldavoz número 4 y el poeta Fernando Linero, poeta entrevistado para este número. Bien, voy a ser muy breve, tenemos 12 grandes invitados, Fernando Linero recién extraditado de Santa Marta acaba de bajarse del avión, William Ospina secuestrado por los medios también se acaba de liberar. Entonces queremos aprovechar su presencia aquí para que nos regalen parte de su ejercicio desde lo que han producido durante tantos años por algo, hay un reconocimiento importante en el país y pues la idea es que nosotros también tengamos la posibilidad de dialogar con ellos. Posteriormente pues también queremos darles la oportunidad, creo que más que meritoria, muchachos que han venido trabajando desde hace algún tiempo con el taller de poesía y que han organizado el café con letras para que nos regalen también parte de sus textos. Entonces comenzamos con Fernando Linero, quien ya nos ha acompañado en diversas ocasiones, ya es casi un residente, insistente y bueno, nosotros tenemos paciencia también para tenerlo aquí. Fernando, gracias. Bueno, buenas tardes, gracias por su asistencia y gracias a usted profesor y a los que coordinan esto por la invitación. La idea era hablar un poquito sobre cierto papel de la poesía en el aula o algo así, o arrancamos leyendo primero poesía. Sí, hice la tarea, por lo menos mentalmente el ordenamiento lo hice. Creo que es la oportunidad para compartir con ustedes algunos textos inéditos, ya he tenido la oportunidad de leer de mis anteriores antologías que muchos de ustedes a lo mejor tienen, así que me parece pertinente compartir este trabajo nuevo y además porque me sirve a mí un poco para mirarlo un poco desde el otro, ¿no? Bueno, recuento 2016. Fue especialmente duro, demasiado cielo gris sobre el espectáculo enloquecido de la historia, mucho sendero oscuro entre los saucos, lento el aprendizaje del humo y del temor. La duda de los amaneceres remontó los ríos de la sangre, la luz titubeó en las instancias, en los laberintos de la existencia. Dura fue la cuesta de este año, el calor de julio, tumbando las bestias, agostando los cultivos, y luego los dioses de la lluvia, ocupando los agujeros donde anidaban los escarabajos. Duro fue el declive, quedan menudos fracasos, esos desechos necesarios, acaso el elogio excesivo de los pequeños seres, o el inevitable mal poema. Queda la fosforescencia sombría del vacío sobre la terrible simpleza, sobre la realidad por entero libre de ficciones, y un aleteo de sombras en la memoria. Un accidente. No soy más que un ser entregado al oficio de adorar, y que así festeja la mañana. El viento en sus ráfagas me trae los estropicios de la vida, un martilleo, el llanto de un niño. No soy más que un hombre accidental, que se entrega al oficio de admirar, cuando el crepúsculo se tiende sobre la tierra. Mirando el mar. Quien busca la poesía encuentra el fracaso, dice Jean Paul Sartre. La poesía es un juego perdido de antemano, me dicen los murmullos plateados del mar. Atravesado de luna, en el sueño del mundo, soy un expulsado hacia el más extraño de los oficios del hombre. Sé de mi condición de desterrado, condenado a su luz crepuscular, a la lucidez que provoca su fiebre. Y acaso estaba oculto en el destino, en el fondo del agua. El otro, el mismo. Tiene un epígrafe de Borges. Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Distingo muy pocas cosas del otro. No sé qué tanto le conozca. Yo no tengo nombres ni apellidos. Es él quien los sostenta. Es a él, a quien le ocurren las nieblas y el mar, los pájaros y el viento. Yo permanezco en un sin lugar literario, lejos de la dignidad de la prudencia. En el vacío de la ventana, lo veo observar el fuego del mediodía, su brillante rueda. Advierto muy pocas cosas del otro. ¿Acaso solo tengo sospechas? Le conozco de oídas porque es él quien levanta la voz. Yo solamente he palpado, he balbuceado. Bueno, y para finalizar, un poema escrito a raíz de la muerte de algunos amigos, la reciente muerte de algunos amigos. Guillermo Martínez, Alberto Rodríguez Tosca, Gonzalo Márquez Cristo, Armando Orozco. El mantel blanco de la amistad. El mantel blanco de la amistad se llena de ausencias. Los amigos, condenados a morir, como las hormigas que despierta el sol o el gato que huele las flores, empiezan a partir. Marchan bajo la canícula que fermenta sus recuerdos, limbo hecho de pequeños desencantos y alegrías. Embebidos en una risa aturdida, en un regocijo extraño, dejan tanta cosa dócil y bella, el pequeño rayo de luz que les fue concedido, los momentos que escapan. Gracias. Bueno, y ahora sí los dejo con William, que creo que es la estrella de esta tarde. Muchas gracias Fernando, muchas gracias por esta invitación y a todos ustedes por su presencia y les pido disculpas por haber llegado un poco tarde porque había dificultades para avanzar por la séptima. Bueno, yo también voy a leer como Fernando unos poemas inéditos, ya tendrán ustedes la oportunidad de leer algunos de los poemas que ya he publicado. Y sí, creo que sería muy bueno después pasar a un diálogo sobre los temas que a ustedes les parezca bien tocar. Ciencia. El miedo iluminado de piscinas azules, cuando las grandes sombras avanzan por los prados, y algo alarma de veras los diarios de la tarde. Esa luz de colores que aletea en los cuartos. Te lo digo, no creas que lo hemos visto todo. Hay yates que se acercan a olas desconocidas. Andan por la violeta caminantes sin nombre. No está bien que las brújulas vuelen perdiendo el norte. Dios tiene pesadillas debajo de la hierba. Menos mal que la luna camina con los gatos. Menos mal que los árboles tienen cautivo al duende. Menos mal que hay esquinas donde nada se sabe. El poeta ciego. Donde el verbo detiene la bala incandescente. Y en canciones se funden la causa y lo causado. Habrá una esquina donde sea posible el abrazo. O un tortuoso ajedrez de puñales y espejos. Cárceles melodiosas de los libros del agua. Bestias de piel espléndida que se abre en profecía. Las líneas del destino, las ciudades babélicas. Hospedarán los rostros que tuviste hace siglos. Sembró Dios reino a reino las letras de su nombre. Y abrió miles de lámparas a una pupila ciega. Tanto amor escondiéndose en un dédalo en sombras. Tanta historia usurpando la región de los besos. Este otro se llama Comala. La noche del velorio bajo lluvias de estrellas. El miedo entró en el cuarto por la ventana abierta. La memoria se abre como un fruto en el cielo. Hay brillos de machetes por los llanos sedientos. Callejones de polvo, mujeres que susurran. Escuchas confesiones que crujen como cardos. Silencio de campanas a punto de romperse. En la noche opresiva no caben los secretos. El tiempo en los faroles borracho y lento gira. En la quietud de higueras lejos una blasfemia. Ella toca el balazo ya seco y se bendice. El viento está en las lomas ladrando como un perro. Y un par de poemas más. Este que se llama Gato. Sin prisa entre los nítidos iris de la tiniebla. Pasa bajo sus dioses sinuoso como un río. Ya vio caer fugaces las tiaras faraónicas. Posa sus huellas mudas sobre las azoteas. Esa mirada hondísima con un pozo de siglos. Ese lomo crispado como el surco del miedo. Qué deleites salvajes las siestas del verano. Qué planetas de espectros clausura cada huella. Sólo se asienta donde fue sembrado un misterio. Va sin tocarlo nunca por la orilla del tiempo. Va sobre los durmientes y su sombra es la noche. Un niño cierra y abre las pupilas del cielo. Y por último este poema que se llama Dios. Sólo tú eres el Dios porque estás viendo el mundo. Segundo, contienes los océanos e imaginas los ángeles. Ves cómo se va yendo todo aquello que amabas. ¿Acaso te preparas para un nuevo universo? Como un salmo de Whitman te tienta toda carne Deploras las trincheras llenas de huesos blancos Quieres alzar ciudades de perfumes y espectros Buscas el barco negro que en la tiniebla avanza Si algo te falta, pídelo Porque el tiempo se estrecha No sabes cuantas lunas volverán a llenarse Y en algún sitio estaba lo que te prometieron Quien sabe ya en que mundo te has sentado a esperarte Muchas gracias Bien, me gustaría saber si alguien quiere hacer algún comentario Sugerencia, crítica Que sea de lo que hemos abordado hasta el momento O si de pronto tienen algún interrogante para los poetas Antes de entrar a la propuesta que tenemos como ejercicio Seguimos calentando el ambiente entonces Bueno, nosotros planteamos un interrogante mayúscula La importancia de la poesía en el ámbito académico Yo estaba pensando en tres cosas Que desde la Universidad Pedagógica Nacional También de alguna manera me han inquietado Una de ellas es hasta qué punto la escuela hace la tarea De acercar, de formar a sus educandos De acercarlos por lo menos a la literatura, a la poesía En qué medida el maestro se preocupa por una didáctica O una pedagogía, una educación Por lo que sea, con tal de acercar a sus maestros Ese sería un punto que de pronto sería muy neurálgico Y quizá tendríamos para once meses Sin embargo, sería de pronto partir de ahí La universidad también tiene un ejercicio de creación Unos talleres y también hay una preocupación Y en esa medida también, cómo se visibiliza todo esto Entonces yo creo que de pronto por ahí podríamos comenzar Con el diálogo con los poetas Tienen la palabra Gracias Bueno, en relación a eso Yo confieso que No soy el que más cosas tiene que decir No he sido profesor universitario No he tenido talleres Tampoco he recibido Clases de poesía en talleres Pero bueno, me puedo aventurar Con dos o tres ideas Yo sé que el maestro William Él tiene más En ese sentido tiene más contenido Porque sí se ha detenido en serio Sobre el asunto de la educación Y sería Desperdiciar el tiempo Si yo me demoro mucho aquí No le doy la palabra a él En principio yo creo que la El arte se da por fuera de la academia Así la poesía En este sentido No podemos considerar a la poesía Como una asignatura más dentro de De las ciencias fácticas De las ciencias exactas Así las cosas Cómo presentarle A los alumnos Un objeto de la poesía Como suelen hacerlo Las otras Ciencias Porque la poesía en sí No tiene una finalidad Yo creo que El objeto de la poesía Es el mismo sujeto Paul Valerino Dice que la poesía Se puede aprender Pero no enseñar Y en esa misma dirección Angelus Silesius Nos dice La rosa No tiene por qué Ese es Un pensamiento Bastante generalizado Sin embargo Existe el pensamiento De la orilla contraria Yo soy de los que cree Que la poesía Como una reflexión Del mundo Y del hombre Basada Tanto en la sensibilidad Como en el En el raciocinio Puede conducir Hacia la filosofía Y hacia la ciencia No necesariamente Por Acercarnos a la poesía Tenemos obligatoriamente Que desembocar en la poesía No La poesía puede ser Un vehículo Para llegar a otros espacios A las ciencias fácticas Incluso Teniendo ese carácter Creo que se Puede considerarse Como esencial Para la cultura Es así que debería tener Un espacio En la universidad Cierto Yo creo que A través de la poesía Podemos llegar a ser Mejores personas Pero ¿Cómo enseñarla? ¿Cómo acercar A los jóvenes A ustedes A la intimidad De la poesía? ¿Cómo ayudarles? Lo primero Que me llega a la cabeza Yo como ya les dije No soy especialista En el asunto Es La lectura Para mí la lectura Es fundamental La lectura Pero la lectura Con conciencia La lectura Con imaginación ¿De qué otro modo Acercarlos a ustedes A las imágenes De la poesía? A pesar de Todo el pesimismo Que hay En torno De la falda De lectura El último Censo Habla de 1.9 Libros anuales Leemos los colombianos 1.9 Eso no A pesar de eso Yo creo que En algún modo Tiene que revertirse Esto Y que los medios La tecnología Esa tan avanzada Con la que contamos Tiene que colaborar Con que Si de pronto Se descubra La lectura A través de esos Nuevos mecanismos Pero aquí Es importante Recalcar una cosa Que eso Va para los profesores A mí me parece Fundamental Que los profesores De Poesía Necesitan De algún modo Un Como una formación Más específica ¿Por qué? Porque para enseñar El lenguaje De la poesía Para enseñar Su Imaginería Es necesario Que el profesor Se apropie De eso Que ya haya sentido La pasión Que ya esté Enamorado Del fenómeno Y es cierto Que bueno La gran mayoría De los jóvenes Si no entiende La literatura Y la poesía Es porque Le falta lectura Pero yo A los profesores También les recomiendo Más lectura Mucha más lectura Porque para enseñar A la poesía Hay que ser Primero un poco Poeta Hay que ser Poetas Primero Para enseñar La pasión De la poesía El amor Porque la poesía Se necesita Tener Algo De poetas Y eso De alguna manera Se logra Adentrándose Adentrándose En las lecturas En los poetas Bueno Creo que no se trata De enseñar La poesía Sino más bien De hacer Que los jóvenes La sientan Como Como un asunto Que hay que Comprender Y amar Porque es De los logros Más altos De la De la conciencia Del hombre En este momento En el que se encuentra Nuestro país En este momento Tan sensible Yo creo que la poesía Tiene considerable Importancia Porque puede crear Entre los jóvenes La idea Y la práctica De la cultura De paz Que es lo que necesitamos La poesía Fortalece Los valores Que consolidan La existencia Y el respeto De las libertades Y derechos De toda persona Por eso Considero Que en esta instancia Particular Del país Es importante Que los jóvenes Tengan una conciencia De alguna manera Aliviada Nutrida Por la poesía Y bueno Y solo me restaría A los jóvenes Recomendarles Que Se acerquen A la poesía Como a la música Como a la pintura Sin Sin prevenciones Sin prevenciones Con espontaneidad El verdadero arte Cuando uno se acerca A él Alcanza a tocarnos Logra tocarnos Y para los profesores Y los directivos Una recomendación Que de pronto Puede funcionar Para esto De permitir Que la poesía Crezca Dentro del aula Es apoyar Este tipo De publicaciones Este tipo De revistas Apoyar Los recitales Apoyar Estos conversatorios Y A los profesores Que lean más Es importantísimo Bueno Yo estoy de acuerdo Con Fernando En que la poesía No suele estar En el mundo Académico Pero yo soy muy Radical En algunas cosas Por ejemplo Yo no creo Que el conocimiento Este en el mundo Académico Yo creo Que Yo creo Que uno No puede ir A ningún sitio A que le enseñen Nada Y por supuesto Mucho menos La poesía No Porque la poesía Más que ser Algo que se Enseña E inclusive Más que ser Algo que se Aprende Es algo Que se vive Algo que nace Con nosotros Si la mayor Parte de nosotros Cree no tener Relación con la poesía Es porque se ha olvidado De la poesía Porque la ha Abandonado No porque no haya Tenido contacto Con ella Nunca Quiero decir Con eso Que todo niño Es un poeta Todo niño Vive Permanentemente En estado De perplejidad De asombro Viendo el mundo Como el mundo Es realmente Es decir Como algo Que está comenzando Apenas Con cada ser humano El mundo Vuelve a empezar Vuelve a ser Vuelve a ser La luna La primera luna El cielo El primer cielo La estrella La primera estrella La ola La primera ola Que apareció En el mundo Y un poeta Es el que sigue Siendo así Toda la vida Diría yo El que vuelve A ver la luna Como si fuera La primera vez Y el que vuelve A ver El mundo Como si fuera La primera vez Y el que no se repone Nunca Del asombro Increíble De que estamos Flotando En un planeta En medio De millones De galaxias Sin que nadie Nos explique Qué es esto Y como decía El poeta Rubén Darío Y no saber A dónde vamos Ni de dónde Venimos De manera Que esa cosa Tan extraordinaria Que es el universo Esa cosa Tan asombrosa Que es el mundo Esa cosa Tan increíble Tan fantástica Y un poco Monstruosa Que es andar En un cuerpo Lleno de vísceras Con ojos Para ver las cosas Es algo Tan tremendo Que es muy difícil No ser poeta Hay que hacer esfuerzos Realmente Para no ser poeta Hay que hacer esfuerzos Para no asombrarse Con el mundo Hay que hacer esfuerzos Para no sentir La maravilla De que el tiempo Pase De que uno Siga siendo el mismo Y sin embargo Siga siendo otro De que el tiempo Fluya Permanentemente De que la gente Nazca Y que la gente Muera Todo es tan increíble Todo es tan inexplicable Todo es tan hermoso Todo es tan milagroso Y a pesar De lo que nos dicen Los señores Del mercado Todo es tan gratuito El aire El aire El cuerpo El lenguaje El amor La imaginación Claro Nos tienen convencidos De que no De que somos muy pobres De que no tenemos nada No De que tenemos que matarnos Trabajando Para conseguir mendrugos Pero no No es así Cuando descubrimos En qué maravilloso Mundo estamos Todo eso Se vuelve apenas Una trampa Que nos quiere entender Para que no seamos poetas Y en esa medida Pues ya se sabe Que uno no puede Definir la poesía Porque uno no sabe Qué es la poesía Pero es que Definir es tan poca cosa Sentir Eso Si es algo Parece que fue a San Agustín Al que le dijeron ¿Qué es la luz? ¿Qué es el tiempo? Y él dijo Si no me lo preguntan Lo sé Pero si me lo preguntan No lo sé Porque es más fácil Sentirlo Que decirlo Todos sabemos Qué es la luz Pero póngase usted A explicarle Qué es la luz A alguien Que no la haya visto nunca Para ver si encuentra palabras Bueno El poeta Es ese insensato Que anda Tratando de decirle Qué es la luz Al que no la ha visto nunca Que es a sí mismo Por supuesto Porque un poeta Solo está tratando De explicarse a sí mismo Qué es este mundo Tan inexplicable Y si digo Que la poesía No está en las aulas Es apenas una metáfora La poesía está En todas partes Inclusive En las aulas Es decir La poesía está Hasta en los versos Que escriben los poetas Como será de omnipresente Pero también está Por fuera de los versos Que escriben los poetas Un buen maestro Un buen maestro Que quiera enseñarle A la gente A relacionarse Con la poesía Podría decirle A su alumno Váyase para la calle Olvídese por un rato De esto Váyase a ver la vida A ver cómo amanece Cómo anochece Cómo sufre la gente Cómo goza A ver cómo es la luz Cómo es el cielo Cómo son los árboles Cómo es el universo Pero bueno Como todos lo hacemos El maestro Pues no siente Que tenga la obligación De decirle Vaya mire Desde esa esquina El espectáculo Aterrador y maravilloso Del universo Porque el maestro Considera Con toda razón Que todos están Viviéndolo Y que todos Tienen la oportunidad De hacerlo Entonces bueno Digo lo que quiero decir Es que la poesía No es una profesión Ni es un oficio O que la expresión Más triste De la poesía Es volverse Profesión y oficio Mucho más Libre Y mucho más Milagrosa Cuando anda Por ahí En labios De los locos O en labios De los enamorados Llenando la vida De asombro Llenando la vida De milagros Llenando la vida De fantasía Llenando la vida De rebeldía Contra un montón De pequeñas Clauticaciones Que nos imponen Cada día En esta tarea Maravillosa Y terrible De vivir Clauticaciones Que nos obligan A sentir Que nosotros No somos Un ser humano Con todos Sus milagros Sino un profesional De tal cosa O un empleado De tal otra Que nos definen Con pequeñas medidas Con pequeñas Con pequeñas Etiquetas Para que no Comprendamos El grado Aterrador De divinidad Que impregna Cada vida Y que impregna Al universo Entonces Solo quiero añadir Porque es el comienzo De un diálogo Y ustedes van a decir Muchas cosas Ahora estoy seguro Quería decir También Lo del conocimiento Porque a mí Me gustan Esas provocaciones Yo estoy seguro De que el conocimiento No está En la universidad O por lo menos No está más En la universidad Como la poesía Que en la calle ¿No? O que en los oficios ¿No? Hay una Conspiración En este mundo En la que Nos quieren hacer creer Que solo sabe El que ha pagado Mucha plata Por el conocimiento Y que el que no Tiene con qué pagar Entonces no puede aprender Y asombrosamente En una época En la que Lo que más necesita La humanidad Es conocimiento Cada vez Es más caro El conocimiento Y cada vez Que deja más gente Por fuera Yo soy un rebelde Contra todo eso Pienso que las universidades Deberían demoler Sus muros Y deberían abrirse Al mundo Y que la universidad Debería estar En el bosque Y a la orilla Del río Y en los últimos barrios Llevándole conocimiento A los que lo necesitan Y no Acumulando conocimiento Para mí Para ser mejor Que los otros Para vivir mejor Que los otros Y un conocimiento Que no cree fraternidad Entre los seres humanos Sino la vanidad De ser mejor Que los otros Es un conocimiento Perverso Bueno Esas son algunas De las ideas Que tengo Sobre el tema Bien Los muros De la universidad Ya se están cayendo Tres Tres pedreas más Vamos bien Tres pedreas más Y seguramente Vamos por buen camino A mí me parece Que es Indudable Parte del compromiso De los maestros De quienes De alguna manera Pretendemos Acercar A los muchachos A la literatura O incluso Acercarnos A nosotros Y es Encontrar Voy a utilizar Un término Musical Y aquí tengo Un maestro En la música Esa clave Afectiva Esa clave Afectiva Y no Soltarla Me parece Muy importante Que el maestro Sear Tenga Siempre Esos acordes Y esos silencios Con los que puede Trabajar En su escenario Educativo O como lo quiera Llamar Y que enseñe En cualquier lugar De hecho Uno enseña De hecho Uno muestra En cualquier espacio Queremos Entregarles El micrófono A ustedes Entonces Ahora sí Yo ya estoy Cansado ¿Quién dijo yo? Buenas tardes Mi nombre es Karen Lugo Yo formo parte Del taller De poesía De la Universidad Pedagógica Pedagógica Nacional Estaba pensando En la cuestión De las paredes Y también pensaba Que esas paredes No solamente Son muros Físicos Sino también Son paredes Mentales Que tan bien Construimos Incluso nosotros Nosotros mismos En la universidad Entonces Por ejemplo Desde que ingresé A la universidad Había querido Participar En el taller De poesía Pero nunca había Tenido el tiempo Para hacerlo Ahora este semestre Ahora este semestre Tanto que resulta Prohibiéndonos Los espacios Como la poesía Me siento Realmente Como perpleja Al poder Darme cuenta De esa maravilla De mundo Que existe A través de la poesía Y que incluso Nosotros no lo negamos Entonces Tenemos tiempo Incluso para cosas Que Todo el tiempo Nos implican Un sacrificio Y no Sacamos Un minuto De tiempo Para indagar Sobre este mundo Que incluso A veces también Es muy intelectual Muy académico A veces También nos habla De Nuestra realidad De nuestro mundo De la ciencia Del conocimiento Como nos decía El poeta Entonces Quería como Mencionar Ese aspecto Tan bello Que he podido Explorar A través Ya De Poder Visualizar A través De la lectura De los poetas Poder Participar En los eventos De poesía Que es una experiencia También muy interesante Bueno Buenas tardes Pues Frente a la pregunta Que convoca Pues como el conversatorio Yo estaba pensando También Pues cuando leí La publicidad Y Desde hace mucho También he pensado Eso Porque incluso Cuando entré A la universidad Busqué Pues como el espacio Del taller De poesía Y cuando llegué A vivir A Bogotá Estuve buscando Algunos lugares Donde Encontrarme Con gente Que estuviera Leyendo poesía O Escribiendo Pero llegué Como a una Conclusión Y sentí Como que Ya no quería Hacer eso Como en grupos Sino que Como que Es una cosa Tan íntima Que ya quería Hacerlo sola Y también Es por el asunto De que En algunos lugares Encontré Que todo el tiempo Estaban Analizando Los poemas Los estaban Interpretando Y Realmente Creo Que es La poesía Se siente Y Que No todo el tiempo Está escrita Entonces Hay mucha gente Que no Ha leído Poesía Y que son Unos Poetas Natos Y eso Desde Múltiples Tradiciones Desde la Memoria Oral Sabemos Que Que hay Una gran Riqueza Y belleza En el lenguaje Y en esa medida Yo siento Que la Pertinencia De la poesía En las Aulas O en la Universidad Es De alguna Manera Posibilitarle A los Estudiantes O a los Maestros Otras Formas De nombrar El mundo Y Contribuir En que Los Otros Los Alumnos Y las Personas Con las Que está Construyendo Conocimiento Otros Otros Lenguajes Puedan Nombrar El mundo De Formas Más Ricas Porque es Que Uno de Los Grandes Problemas Entre Muchos De Los Que Tenemos Es Que Nos Nos Estamos Viendo Cortos Como En Las Formas De Decirnos En Las Formas De Nombrarnos Y De Nombrar El Mundo Entonces Fuera De Que Como Decía William Nos Estamos Cercenando La Posibilidad De Asombrarnos También Estamos Acabando Con La Posibilidad De Nombrarnos De Nombrar El Mundo Entonces Creo Que En Esa Medida La Poesía La Literatura La Música Y Las Distintas Artes Deben Contribuir Como En La Sensibilización O En La Apertura Para Que Creemos Otros Lenguajes Para Nombrarnos Si Tienen Algún Interrogante Para Los Poetas Comentarios Por Aquí Si Nos Alcanza Buenas Noches Bueno En Cuanto A La Poesía En Las Aulas Pienso Que Estas Deben Estar Allí Por 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 En Las Aulas Se Pueden Incentivar El Observar El Mundo De Diferentes Maneras El Sensibilizarse Hacia Ciertas Cosas Que Nos Mueve Y Nos Conmueve Como Seres Humanos El Entender Que El Arte En Si Es La Expresión Más Sublime Del Alma Humana Pero Para Hacer Ello Y Para Entender Y Comprender Ello Pienso Que Hay De Verdad Que Brindar Estos Espacios Y Muchas Veces Digamos Por El Corre Corre De Las Familias Por El Corre Corre De Las Vidas O Por El Corre Corre En El Que Constantemente Estamos No En Que La Poesía Y En Que La Mirada Y En Que La Perspectiva Del Mundo Puede Ser Diferente Pienso Que Se Puede Encontrar Y Se Puede Dar Allí Quizás No Desde Los Muros Que Se Derriban Y Desde Los Muros En Los Que Las Personas Salen Sino Dentro De Allí Mismo En Donde También Se Aceptan Las Diferencias Y Las Construcciones Personales De Los Demás Buenas Noches Mi Nombre Es Mauricio Torres William Estaba Proponiendo Una Discusión Bien Interesante Al Respecto De La Poesía Y Digamos Que La Ubicaba En Términos Muy Generales Pero Entonces Yo Me Preguntaba En Esa Perspectiva Bueno La Poesía Está En Todo Lado Y Todos Somos Poetas Entonces Uno Se Pregunta Bueno ¿Para Qué Publicar? Pero En Esa Misma Línea Yo También Preguntaba Bueno Hay Una Discusión Esa 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 La Segunda Sería O Más Bien La Discusión Que Quisiera Proponer Es A Veces Legitimamos O sea Pienso Que Siempre Se Está Legitimando El Tipo De Poesía Que Se Produce O Que Tiene Ciertas Particularidades Y lo Digo Sobre todo Por la Discusión Que Se Estuvo Dando Al Respecto Del Premio Nobel De Bob Dillon Se Han Roto Las Distancias O Se Han Roto Los Límites Que Definen Que Es Poesía Que Es Música Y Bueno Cuando Uno Veía Las Reacciones Incluso Héctor Abad Faciolín Se Tuvo Una Reacción Particular Porque Como Que Decían Últimas Que Lo De Bob Dillon Era Literatura Y Bueno Yo En Esa Perspectiva También Pensaba Como Estamos Muy Logocentrados Todo el Tiempo Estamos Pensando Como En Una Clave Muy Logocentrada Y Creo Que Fernando También Aludía Al Respecto De La Lectura No Leemos Y Yo Pienso Si Más Bien El Hecho De No Leer No Será Que Tiene Que Ver Con La Que Percibimos La Poesía O Más Bien Desde La Oralidad No Desde Lo Letrado Lo Digo Porque Hace Unos Días Tenía Una Discusión Con Mis Estudiantes Al Respecto Y Bueno Díganme Una Obra De Arte Y Ellos Decían La Yoconda La Divina Comedia Alighieri El Quijote De Cervantes Pero Nunca Escuché Que Allí Por ejemplo Se Hablara Del Vallenato O Del Tango Como Una Expresión De Arte Una Obra De Arte Entonces La Pregunta Es Si Esta Perspectiva De La Poesía No Es También Un Poco Producto Como De Esta Idea Un Poco Eurocentrada Y Logocentrada Lo Uno Por Lo Otro Que Se Nos Ha Venido Como O Que Bueno Desde El Proceso Colonial Ha Venido Como Estando Allí Presente Y Más Bien Que Nuestro Sensorium Está Dispuesto De Una Manera Un Poco Distinta A La Logocentrada Pongo Eso Como Para Abrir La Discusión Gracias Mauricio Una Ronda De Preguntas Y Si Hola Vamos Solucionando Bueno Ciertamente En el tapete Está la discusión Esa Del Pronto Del alcance Digamos Conceptual De los Cantautores De las letras De los Yo creo Que esa Separación De la Música Y de la Poesía Es un Asunto De la Modernidad No hay Que olvidar Que Para los Antiguos Griegos La palabra Además de Ser la Palabra Contenía A la Música Y Contenía A la Danza Además Acuérdense Acuérdense De la Expresión Musique El Arte De Las Musas Esa Esa Separación Ha sido Más bien De la Contemporaneidad Se ha encargado De separarlas Yo creo Que Al interior En la Génesis De toda Obra Poética Está la Música Lo mismo Que en la Génesis De toda Obra Musical Necesariamente Tiene que Estar La Poesía Esa Esa Separación Es un Asunto Que Es Indisoluble Otro Aspecto Es el Que Tiene Que Ver Con El Alcance Que Tienen Esas Letras Cuando Las Despojamos De la Música Pues De hecho Ya Se Comete Un Pecado Porque Está Claro Que Nacen Como Canción No Puedes Tú Disolver A La Canción De La Música Y Dejar La Sola Poesía O Hacer Lo Contrario Porque Te Quedas En La Mano Con Un Asunto Incompleto De Pronto Esas Consideraciones Que Se Han Tenido A Raíz Del Premio De Bob Dillon Son De Pronto Un Poco Injustas Yo No Creo Que Él Hubiese Tenido La Pretensión De Ser Poeta Nunca Lo Manifestó Expresamente Él Ha sido Un Cantautor Creo Que Le Estamos Pidiendo Más De La Cuenta Ahí El Asunto Sería La Pregunta Sería Para La Academia ¿Por Qué Lo Hizo? A Lo Mejor Eso Nos Nos Da Certidumbre A Los Poetas De Que De Tener La Posibilidad Algún Día De Estos De Ganarnos El Grammy Haciendo El Ejercicio De Modo Contrario Pero No Creo Que Sea Tan Grave El Asunto Particularmente Me Hubiera Gustado Más De Pronto Que Se Lo Hubieran Dado A Leonard Cogen Me Gusta Más Su Obra Hablo Desde Su Alcance Como Poeta Como Poeta Pero Es Que No Era Solo Un Poeta Era Un Hombre Que Hacía Canciones Si Lo Mismo Sucede Con Bob Dylan Hay Otros Que Dicen Que A Lo Mejor Es Un Premio Para Los Para Aquellos Que No Gustan De Leer Y Que Oyéndolo A Él Se Dan El Rango De Literato De Algún Modo Lo Cierto Es Que La La Discusión Está Arrancando Todavía Y Que Es Muy Interesante Si Yo Creo Que Es Un Buen Debate En La Perspectiva De Que Cuando Se Dicen Las Cosas De Cierta Manera Se Puede Llegar A Esta Conclusión Entonces Todos Somos Poetas Una Época En La Que Se Discutía Si Todos Los Seres Humanos Podían Llegar A Ser Artistas Y Alguien Decía Pero Es Que Si Todo El Mundo Se Dedica A Hacer Arte Quien Lo Consume No Si Cada Quien Hace El Arte Pues Quien Lo Consume Y La Verdad Es Que Es Que Pregunta Bien Formulada Si Algo He Advertido Yo En El Mundo Es Que Nadie Consume Tanta Música Como Los Músicos Nadie Lee Tantos Libros Como Los Escritores Nadie Consume Tanta Poesía Como Los Poetas Y Digamos Que Para Mí Los Poetas Es Una Categoría Abierta Al Debate Yo Creo Que Cuantos Más Artistas Hubiera En El Mundo Más Se Consumiría Arte Más Abiertos Estaríamos A Percibir Las Maravillas Que Otros Son Capaces De Crear Y No Todo El Mundo Tiene Que Optar Por El Mismo Arte De Todas Maneras Ahí Si Habría Que Decir Que El Arte No Es Opcional Nadie Escoge Ser Poeta Nadie Escoge Ser Músico Nadie Escoge Ser Bailarín Nadie Escoge Ser Escultor Si Si Que Vamos A Quedarnos En La Vieja Teoría Griega De Que Las Artes Son Cuatro O Cinco O Seis Cuando Se Inventó El Cine Lo Llamaron El Séptimo Arte Lo Cual Era Afirmar Tácitamente Que Antes No Había Sino Seis Los Que Tenían El Favor De Las Musas La Poesía Lírica La Música La Historia Incluso Que Era Un Arte Para Los Griegos Pero Si Algo Nos Ha Enseñado Nuestra Época Es Que Tal Vez Las Artes Son Muchas Más De Las Que Antes Estaban Clasificadas Por La Cultura Y Hasta Hay Quien Ha Llegado A Afirmar Que Todo Que Todo Podría Llegar A Ser Un Arte Si Se Hace Bien Ya Que Una De Las Posibles Definiciones Del Arte Es Hacer Las Cosas Bien Alguien Le Preguntó Al Miembro De Una Comunidad Indígena De No Sé Qué Región Si Ellos Tenían Arte Y Él Con Una Gran Sencillez Y Una Gran Sabiduría Le Contestó No Entre Nosotros No Hay Arte Porque Nosotros Todos Lo Hacemos Bien Y Eso Es Muy Interesante Como Propuesta También Porque Tendríamos Que Resignarnos A Que Solo Unos Sean Artistas Y Otros No Lo Sean Porque Quién Dictó Esa Ley Quién Impuso Esa Norma Si Así Como Yo Decía Hace Un Rato Que Todos Los Niños Son Poetas Todos Los Niños Son Artistas Todos Los Niños Son Creativos En Todo Niño Hay Una Artista Posible Y Si No Llega A Serlo Cuando Grande Es Tal vez Porque Lo Educaron Mucho Porque La Educación Muy A Menudo Sirve Sobre Todo Para Eso Para Matar Talentos Y Resulta Que Se Supone Que El Más Sabio De Los Hombres Nuestro Padre Racionalista Emmanuel Kant A Fines Del Siglo Dieciocho Formuló Una Tesis Bastante Escandalosa Que Me Asombra Que Los Racionalistas No La Hayan Detectado Y Cuestionado Kant Decía Que La Más Importante De Las Artes Es La Conversación Y Eso Sobre Todo Debería Ayudarnos A Entender Que Las Artes Pueden Ser Muchas Que Las Artes Pueden Ser Todas Y Que Ahí Si Con Mucha Mayor Razón En Cada Ser Humano Podría Haber Un Artista De Que Arte Del Arte Que Mejor Domine Del Arte De Imitar Del Arte De Hacer No Sé Nuestra Época Viva Inventando Cosas Los Artistas Ya No Se Definen Por El Viejo Catálogo Ni Por Las Viejas Etiquetas Sino Que Viven Proponiéndonos Lenguajes Nuevos Y Creando Mundos Nuevos Con De La Poesía Que Nos Legaron Hace Mucho Tiempo Y Hoy La Poesía Tiende A Ser Otras Cosas Y El Arte Mismo Tiende A Ser Otras Cosas Y La Música Por Supuesto Que Me Parece Que Escapado También A Muchas Viejas Definiciones Y A Muchas Viejas Encajonamientos Entonces Decía Ahora Que Lo Del Ser Poeta Es Para Mí Es Un Tema Polémico Porque Fernando Citaba Paul Valery Y Yo Quería Recordar Algo Que Dijo Paul Valery Alguna Vez Y Es Que No Lo Dijo Pero Sugirió Que Los Poetas No Existen Quiero Decir Con Eso De Que Los Poetas No Existen No Que No Haya Gente Que Escriba Hermosos Poemas Que Por Supuesto La Ha Habido Y La Habrá Siempre Sino Que Uno Llamaría El Poeta A Alguien Que Todo Lo Que Hace Con Las Palabras Termina Siendo Una Maravilla Y Eso No Existe No Y Y Entonces Paul Valeria Decía No Es El Poeta El Que Hace El Poema Sino Que Es El Poema El Que Hace Al Poeta El Poeta Lo Intenta Si Lo Logró Fue Poeta Si Le Quedó Mal No Fue Poeta Pero No Hay Nadie Que Esté Investido De La Condición De Que Todo Lo Que Toca Con Sus Manos Se Va Convirtiendo Pues Lo Que Más Experimenta Cualquier Poeta O Alguien Que Quiera Llamarse Así Es Esa Impotencia De Que Uno Quiere Pero No Le Sale De Que Solo A Veces La Cosa Funcionó De Que Solo A Veces Como Decían Los Antiguos Sopló El Espíritu Solo A Veces Estuvo Presente La Musa Y El Resto Del Tiempo Uno Como Decía César Vallejo Quiero Cuando Fue Asistido Por La Gracia Cuando Fue Soplado Por La Musa Cuando Fue Iluminado Por El Espíritu Salió El Poema Pero Si No Era Un Señor Común Y Corriente Manejando Palabras Y Tratando De Hacer Con Ellas Algo Hermoso Y Es Bueno Pensarlo Así También Por Otra Razón Porque A Veces Maltratan Mucho A Los Poetas Cuando Hacen Malos Versos Pero Hacer Un Mal Poema No Es Una Culpa Es Apenas Una Desgracia Si Fuera Por El Poeta Todo Lo Que Haría Sería Maravilla Sería La Ilíada No Nadie Escribiría Sino Ilíada Si Todo Dependiera De La Voluntad Pero Desafortunadamente No Depende De La Voluntad Sino De Una Cosa Misteriosa Que A veces Ocurre Y A A No No Ocurre Y Esa Es La Maravilla Del Arte Si Todo Estuviera Garantizado De Antemano No Valdría La Pena No Habría Riesgo Como En Cualquier Deporte Riesgoso También El Arte Participa De Esa Maravillosa Cosa Que Es El Riesgo Que Es El Peligro Y Que Es La Posibilidad Del Fracaso Que Es La Única Que Está Casi Garantizada Y Además Está Bien Porque No Se Trata De Esa Idea Del Triunfo Truculenta Que Hay En Esta Época Sino Otra Idea Del Triunfo La Satisfacción De Que A Ve Salió Bien Y La Alegría De Haberlo Podido Lograr Cuando Lo Más Seguro Era Lo Contrario Que No Se Lograra El Conjuro Que Las Palabras No Abrieran El Sésamo Entonces Es No No sé Si Todos Somos Poetas Pero En Algún Momento Todos Podríamos Serlo Schopenhauer Decía Que Casi Cualquier Enamorado Puede Escribir Un Buen Poema De Amor Basta Estar De Verdad Pues Arrebatado Por Esa Pasión Pero Claro La Poesía Es Muchas Más Cosas Y No Cualquiera Escribe El Barco Ebrio Y No Cualquiera Escribe La Tierra Valdía Y No Cualquiera Escribe Morada Al Sur Para Eso Se Requieren Un Montón De Cosas Que Ojalá Supiéramos Cómo Es Lo Otro Es Que El Poeta Oden Decía La Diferencia Entre Alguien Que Hace Artesanalmente Un Oficio Es Que Sabe Qué Tipo De Objeto Quiere Fabricar En Cambio Un Artista Solo Sabe Lo Que Busca Cuando Lo Encuentra Antes Anda Atientas Buscando Buscando Y Muy A Menudo Tropezando Y Muy A Menudo Fracasando Pero Es El Mejor De Los Fracasos Posibles Es El Más Delicioso De Los Oficios Posibles Esa Búsqueda De Un Poco De Belleza De Un Poco De Sentido De Un Poco De Gracia De Un Poco De Música De Un Poco De Milagro Con El Lenguaje Con Cualquiera De Los Muchos Lenguajes Del Mundo Pero Si Se Quiere Acercar Por Favor Mientras Antes Yo Le Formulo Un Interrogante A Los Poetas Y Si Yo Me Porto Mal Y Lo Hago Bien Soy Poeta Eso Decía Mi Mamá Pórtese Siga Así Usted Es Un Artista Para Hacer Las Cosas Mal Buenas Noches Yo Quería Preguntar Acerca De Algo Propio De La Universidad Es La Investigación Y Claro Puedes Llegar Con Estas Palabras Con El Tutor De Tesis Aún No He Empezado Tutor De Tesis Pero Pues No Se Puede Encontrar Con Problemas Entonces Mi Pregunta Es La Metáfora Y El Concepto En La Investigación Como A Veces A Nuestras Tesis Les Hacen Falta Un Poco De Poesía No Plantear Una Tesis Todo El Tiempo En Metáforas Pero Si Hay Unos Momentos En Que Escribir Con Una Intensidad Especial En Esos Momentos En Que Uno No Se Emociona Y Cierra El Libro Y Quiere Disfrutar De Esas Últimas Palabras Que Fueron Escritas De Una Manera Un Poco Menos Conceptual Y Más Metafórica Ahora La Investigación Propone Una Búsqueda Mientras Que La Poesía Una Creación Claro Las Efectos Tiene Entonces Cuando El Profe Hablaba De Los Muros Abajo Pienso Yo Que Nuestras Tesis Deberían Tener Su Parte Conceptual Pero También Que De La Tesis De Uno Saliera Algo Que Pudiera Salir Actualmente Videos Algún Video Que Solo Del Jurado Entonces Mi Pregunta Es Que Sería Las Semejanzas O Las Diferencias O No Sé Entre Un Poeta Investigador Y Un Investigador Poeta Y Por Otro Lado Que Sería Una Poesía Barata No Una Poesía Buena O Una Mala Sino Una Poesía Barata Bueno Yo creo Que Es que Es que Como la poesía Es tantas Cosas La poesía No es Solo Deslumbramiento Vehemencia Pasión La poesía También Muy a Menudo Es Precisión Exactitud Nombrar Las Cosas Con Un Rigor Que A Veces Ni Si Si Quiera La mera Razón Alcanza Y Ahí Si Depende De Lo Que Uno Quiera Hacer Si Yo Quiero Hacer Una Silla Que Funcione Como Silla Debo Proponerme Respetar Un montón De Pautas Y De Normas Que La Silla Tiene Que Cumplir Para Que Quien Se Siente En Ella No Caiga Al Suelo Inmediatamente Si Yo Quiero Hacer Una Tesis Estoy Haciendo Una Tesis Y Debo Esforzarme Porque Esa Tesis Cumpla La Tarea Para La Que Debe Funcionar Ahora Lo Que Pasa Es Que Con Las Tesis Yo No Sé Nada De Eso Porque Yo Abandoné La Academia Muy Temprano Estudiaba Derecho Y Como Dice Un Amigo Mío Me Retiré Del Derecho Por Amor A La Justicia Pero Si Sé Que En La Academia Se Investiga Y Tesis Se Hacen Pues Para Adoptar A Ciertos Títulos Pero Ahí También Hay Un Debate Posible A Veces La Gente Hace Tesis Para Que Le Agrade Al Profesor A Veces Hace Tesis Para Cumplir Un Requisito A Veces Hace Tesis Porque Está Apasionado Con Un Tema Y Quiere Interrogar Y Descifrar Lo Aun Corriendo El Riesgo De Que No Se Lo Entiendan Los Mentores O Los Que Lo Califiquen Y A Veces El Que Hace La Tesis Solo Por Cumplir El Requisito Si Corre El Riesgo Muy Grave De Que El Destino Verdadero De Esa Tesis Sea El Archivo Para Siempre Y No Cumplir Una Función Social Una Función Histórica Una Función De Y Lo Que Uno Se Propone No Es Un Poema Sino Una Tesis No Sobra Que La Tesis Tenga Un Poco De Poesía Y No En El Sentido De Enloquecerse Sino En El Sentido De Utilizar El Lenguaje Con Rigor Con Pasión Con Belleza Con Eficacia Con Y Con Un Poco De Magia Sin Duda Porque El Lenguaje Que No Emociona Y Que No Sacude Y Que No Convence Pues Está Un Poco Muerto Yo Me Temo Que Hay Muchas Tesis Que Están Escritas En Un Lenguaje Inerte Pero Bueno Eso No Es Tampoco Cuestión Hay Muchos Poemas Malogrados Que También Están Hechos En Un Lenguaje Inerte No Es El Género Entonces El Que Resuelve La Cosa Sino La Pasión Y Con Respecto A La Pasión Y Con Respecto Al Amor Quería Decir Algo Y Es Que Ya Que Hablamos De La Academia Yo Estoy Absolutamente Convencido De Que Nadie Puede Enseñar Nada Nadie Puede Enseñar Absolutamente Nada Pero Si Puede Contagiar Algo Y Yo Creo Que La Labor De Los Maestros No Es Tanto La De Enseñar Que Ellos Tampoco Saben Pero Si La De Contagiar Una Pasión El Amor Por Una Idea El Amor Por Una Disciplina El Amor Por Un Oficio El Amor Porque Cada Quien Tiene Que Educarse A Si Mismo Lo Que Pasa Es Que Alguien Le Tiene Que Ayudar A Encontrar El Camino Y Solo Para Eso Sirven Los Maestros Para Ayudarnos A Encontrar El Camino Para Que Nos Eduquemos A Nos Mismos Con Los Libros Con La Experiencia Con El Taller Con El Trabajo Con La Vida Y Además Hay Que Seguir Aprendiendo La Vida Entera Y Uno No Va A Tener Siempre Al Maestro Ahí El Maestro Solo Me Parece A A Mi Abre Puertas Y Sobre Todo Contagia Y Para Poder Contagiar El Maestro Tiene Que Amar Lo Que Quiere Enseñar Porque Solo El Amor Es Capaz De Ese Contagio Que Se Llama La Enseñanza Y El Aprendizaje Si El Maestro No Está Enamorado De Lo Que Cuenta Nos Hará Bostezar A Todos Decía Stanislav Zuleta No Puede Saberse De Memoria Diez Mil Fórmulas Que Todo El Mundo Estará Bostezando Oyéndolas Y Nadie Se Las Aprenderá Pero Basta Que Esté Enamorado De Una Sola Cosa Y Todo El Mundo Compartirá Esa Pasión Y Ese Entusiasmo Y En Esa Medida Eso Ese Amor Esa Es La Chispa Poética Que Puede Haber En La Pedagogía Buenas Noches Quiero Decir Que La Educación Corta La Creatividad En La Universidad Pedagógica Nacional Es Muy Problemático Y Necesita Ser Pensado Pues Porque Nosotros Nos Ocupamos O En Mi Experiencia Personal De La Pedagogía Y Creo Que Mis Compañeros Pues Por lo Menos En General De La Educación John Locke En El Siglo XVII Decía La Educación Es El Arte Del Espíritu Y Muchos Investigadores Sobre Todo El Grupo Historia De La Práctica Ha Definido Que La Enseñanza Es Un Concepto Del Maestro Porque Esta Tiene Una Intención Tiene Un Propósito Tiene Un Saber Y Yo A Través De La Experiencia Me He Dado Cuenta Que Sobre Todo Tiene Pasión Cuando Tal Vez Yo Escribí Mi Primer Cosa Que Podía Hacer Un Poema Como A Los Doce Años Que Una Profesora Me A Llegó A Leerlo Enfrente Del Colegio No Entendía Por Qué Mi Profesor De Sociales Me Dijo Eso Se Llama Poesía Y Yo No Tenía Ni Idea De Ese Concepto Si Pero Cuando Llegué A Universidad Pedagógica Una Persona Que Es Un Maestro Y No Porque Escriba Tesis No Porque Pase Doce Horas Tras De Un Libro Sino Porque Tiene Espíritu Poético Tiene Una Visión Del Mundo Viaja Se Ocupa De Si Pero No Deja De Observar Me Dijo Charo Puedes Escribir Y Tienes Que Conocer Cuando María Mercedes Carranza Que Tal vez Es La Persona Que Yo Más Admiro Por Cómo Escribe Esta Ciudad Por Cómo Sintió La Ciudad Y Ella Misma Yo Quería Saber Ella A Quién Leyó Ella Dónde Estuvo Y Ahí Empieza La Curiosidad Pero Si Tal Vez Ese Maestro En Octavo Grado No Me Hubiera Dicho Eso Se Llama Poesía Yo Lo Hubiera Tomado Como Un Par De Escritos Más Y Nunca Me Interesado Por Porque Tiene Una Intención Porque Tiene Tiene Un papel Pero Por Supuesto No Siempre Hay Maestros Hay Gente Que Se Ocupa Simplemente De Levantarse Trabajar Vivir Es Otra Cosa Si Y Yo Quiero Que Yo Creo Que Tenemos Que Seguir Pensando Este Ejercicio De Educar Si Y Tanto Que Dicen Pedagogía Tradicional En John Loc En Comini Y Ahora En Kant He Encontrado La Belleza De Lo Que Es La Educación Y Es Más Que Castigos Es Más Que Saber Gracias por Tu Participación Buenas Noches Mi Nombre Es Edwin Tavera Y Pues Yo Elegí Dos Caminos En Mi Vida De Roteros Primero Ser Profesor Y Segundo Hacer Ejercicios Poéticos Porque No Soy Poeta Entonces Me He Dado Cuenta Que Esto Es Una Cosa De Tristezas Pasionales Y Entonces Quería Preguntarles Qué Es Vivir Metafóricamente Ahorita En El Siglo 21 Un Siglo Cargado De La Pasión Al Extremismo De Que Todo El Mundo Se Ama Todo El Mundo Se Odia Todo Esta Fulgor Y Qué Nos Depara A Nosotros Los Futuros Ejercitantes Del Poema Y De La Poesía Y Qué Invitación Podrían Hacernos Para Que Nos Leamos A Nos Nos Leamos A Iniciantes En Esta Cosa Mucho reality Por Ahí Bueno Particularmente Pienso Que La Condición Del Poeta Actualmente No Es Tan Distinta De De La Condición En La Que Ha Estado Inmerso Durante Todas Las Épocas Y Creo Que Esa Percepción Del Horror Que Estamos Viviendo No Es Ninguna Novedad Para El Género Humano Creo Que De Algún Modo Es El Espacio Que Lo Reitera Y Que Demuestra Su Presencia Aquí Sobre La Tierra Esa Práctica Del Del Horror De Algún Modo Y Hablando De Lo Otro No Creo Que Uno Como Poeta Tenga Muchas Preocupaciones De Ese Orden Porque El Asunto Del Poema Como Ya Lo Había Dicho William Es Un Asunto Del Que El Poeta No Tiene Mucho Conocimiento Por Muchas Ganas Que Él Tenga De Pronto De Traducir Todo Este Maremagnum De Cosas Eso Va a Ser Un Azar Que Lo Logre O No Porque Como Decía William Es Un Asunto Que Sucede Y El Primero Que Se Admira Es El Poeta Cuando Lo Ve Y Eso Está Concatenado Con La Idea De Esa De La Poesía Como Algo Que Se Puede Enseñar Pienso Que Es Muy Jodido Porque La Poesía No Tiene Una Metodología E Incluso Cada Poema Tiene Un Modo Distinto Al Poeta Los Poemas Le Suceden Cada Uno De Manera Distinta Creo Que Eso Está Concatenado Con El Poeta No Existe Como Tal Existe La Poesía Existe El Poema Pero El Poeta Como Tal No Existe En Ese Sentido Son Muy Pocas Las Posibilidades De Hacer Algo Contra El Estado De Cosas El Poeta Simplemente Discurre Y Está Atento Al Momento En Que Le Puede Ocurrir El Poema Mucho Quisiera Preguntarle Pues Con Respecto A Lo Que Dice Fernando Vallejo Que Dice Que La Poesía Es Un Género O Un Arte Tal vez Que Está Destinado A Desaparecer Y Pues Que Lo Que Se Hace En Estos Tiempos Sería La Prosa Y Que Si Sería La Poesía Sería En Prosa Entonces Pues ¿Qué pasa Con Esa Posición? O sea O Es Tal De La Tesis Que La Poesía Aparecería En La Prosa ¿Qué Pasaría Ahí? Pues Porque Es Desinformación A Literatura Colombiana Pues Me Sembró Saluda Sí Y Pues Ahora Que Estoy Acá Pues Yo También Alguna Vez Me Lanzado A Escribir Poesías O Algo Así Algunos Inventos Y Pues Cuando Uno Se Encuentra Con Eso Pues Uno Se Pregunta O sea Uno Que Ahí ¿Será Que Esto Ya Pasó O Es Que La Poesía Debe Adaptarse Ahora A Estos Nuevos Tiempos ¿Ha Funcionado La Poesía De Proesía Yo No Sé En Qué Momento En Algún Lugar En Algún Momento De La Historia Hicieron Una División Arbitraria Entre La Poesía Y La Prosa A A M Me Parece Que Es Una División Totalmente Arbitral No Tiene Fundamento Uno Puede Decir Que Hay Una Diferencia Entre El Verso Y La Prosa Eso Es Claro Hay Cosas Que Se Escriben En Verso Y Cosas Que Se Escriben En Prosa Pero La Poesía Puede Estar En Ambas Perfectamente Un Verso Sin Poesía Pues No Es Concebible Y Una Prosa Sin Poesía No Es Soportable De Manera Que Crear Una Contraposición Entre La Prosa Y La Poesía Es Absurdo Fernando Vallejo A su Manera Es Un Buen Poeta Lo Que Pasa Es Que Él Detesta A Los Poetas Que Escriben Linecitas Porque Le Parece Que Hay En Esta Época Muchos Poetas Que Simplemente Cogen Un Párrafo Y Lo Dividen En Renglones Y Lo Llaman Poema Pero No Él No Encuentra Muchas Veces Justificación Para Eso Y A veces Él Escribe En Medio De Todas Sus Andanadas Y Sus Invectivas Párrafos Que Son Poemas Yo Le Oí Decir A Un Poeta Español Yo He Encontrado Más Poesía En Una Novela De Fernando Vallejo Que En Muchos Libros De Poesía Pero Claro Fernando Vallejo También Es Un Provocador Al Que Le Gusta Decir Cosas Que Irriten Para Abrir El Debate Y Para Que La Cosa Se Mueva Porque A veces Le Parece Que Aceptamos Demasiado Quietamente Todo Hace Poco Por Ejemplo Publicó Un Libro Sobre Newton Y Sobre Galileo Y Aquí La Gente En vez De Saludar Que Alguien Por Fin Ponga La Gente Hablar De Newton Y Galileo Salieron A Decir Que Cómo Iba A Faltarle A Respeto A Tan Insignes Personajes Como Si La Fama De Newton O La De Galileo Corriera Algún Peligro En Manos De Alguien Que Simplemente Quiere Leerlos Y Opinar Sobre Ellos Entonces Salen Los Defensores Los Que No Quieren Que Se Vaya A Derrumbar La Estatua De Einstein Pero No Se Va A Derrumbar Por El Hecho De Que Alguien Discuta Un Poco Las Cosas Que Dijo Entonces A Él Le Gusta Provocar Le Gusta Desafiar Y Muy A Menudo Dice Dice Verdades Importantes Verdades Ahora Con Respecto A La Época Nos Tocaron Los Peores Tiempos Del Mundo Debió Decirle Adán A Eva Cuando Caín Mató Abel Nos Tocaron Los Peores Tiempos Del Mundo Porque Prácticamente La Mitad De La Humanidad Estaba Matando A La Otra Mitad Eso No Es Poco No Eso Realmente Es Grave No No Hay Sino Dos Hijos Y El Uno Mató Al Otro Y No Bueno Aquí Estamos 7500 Millones De Personas Después De Eso O Sea Que No Todos Los Riesgos Tampoco Terminan En La Catástrofe Es Verdad Que Estamos Cerca Del Fin Del Mundo Como Estuvo Siempre La Humanidad Cerca Del Fin Del Mundo Hay un Poema De Borges Muy Hermoso Que Se llama El Suicida Es Un Poema Muy Breve En El Que Habla Alguien Que Se Va A Suicidar Y Entonces Dice No Quedará En La No Quedará Una Estrella No Quedará La No Quedará Moriré Y Conmigo La Suma Del Intolerable Universo De Un Solo Golpe Borraré Las Pirámides Las Medallas Los Atardeceres Y Las Caras Haré Polvo La Historia Polvo El Polvo Estoy Mirando El Último Crepúsculo Oigo El Último Pájaro Dejo La Nada A Nadie Y Con Eso Muestra Cuál Es Digamos La Magnitud Del Fin Del Mundo Que A Cada Uno De Nosotros Le Tocará En Su Momento Y Eso No Significa Sin Embargo Que Esta Época No Tenga Problemas Que Yo Si Creo Que Por Ejemplo En Esta Época Pasan Algunas Cosas Que No Habían Pasado Nunca Antes Algún Verso De La Biblia Dice No Hay Nada Nuevo Bajo El Sol Yo Creo Que En Esta Época Si Ha habido Cosas Nuevas Bajo El Sol Hay Un Poema Muy Hermoso De Walt Whitman Que Se Llama Este Estiércol Y Ese Poema En Ese Esta Cosa Tan Extraña Y Tan Maravillosa Que Estoy Viendo La Humanidad Vive Produciendo Desechos Sin Cesar Desechos Basuras Ella Misma Retorna En Estado De Putrefacción A La Naturaleza Generaciones Y Generaciones De Glotones Y De Borrachos Van Cayendo Y Podriéndose En La Tierra Y Que Nos Da La Tierra A Cambio Decía Walt Whitman Brotan Las Rosas Brotan Las Peras Brotan Las Manzanas La Cebolla Sale Del Surco La Hierba Vuelve A Ser Fragante Y Él Decía Que Alquimia Que Milagro Que Cosa Es Esta Este Planeta Que Recibe Tanta Descomposición Tanta Muerte Y Devuelve A Cambio Tanta Vida Tanto Aroma Tanta Frescura Tantos Nardos Tantas Violetas No Y Él Decía En la segunda mitad del siglo XIX Ya no lo podemos decir nosotros hoy Porque la basura que era algo que no existió nunca Porque no podemos llamar basura a todo lo que vuelve al ciclo de la naturaleza y se vuelve otra vez rosas y peras y manzanas Después de la revolución industrial sí apareció algo a lo que verdaderamente podemos llamar basura Cosas que no vuelven al ciclo de la naturaleza Cosas que se eternizan ahí como desechos terribles que van acumulándose, cercando estas ciudades Y vivimos en una época en la que estamos destruyendo la naturaleza Y eso no ocurría en tiempos de Whitman Y en la Edad Media, podemos decir que la Edad Media era atroz, estaba llena del tribunal de la Santa Inquisición De las cruzadas, de las guerras de religión, de esto y de aquello Pero el agua era limpia, los bosques eran limpios, todo era fragante En medio de tanta locura humana, pero ahora nuestra locura sí está profanando ese universo natural A mí sí me parece que cosas nuevas están pasando y muy peligrosas Y creo que sólo la poesía podrá ayudarnos a enfrentarlos No la política, no la ciencia que es la que más está contribuyendo más bien a todo eso No la tecnología que es la que más está contribuyendo a todo eso Sino un poquito de humanidad, un poquito de sentido de la belleza Un poquito de sentido de la sensatez y del equilibrio Y la poesía siempre fue más bien, a pesar de su mala fama, de loca, muy sensata